Miguel Mena, presidente de la Junta Directiva de Corfoga y de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, manifestó que la posibilidad de exportar carne bovino a Europa está cada vez más cerca, por lo que es una oportunidad para ser exitosos y que se tiene que contar con la participación y el trabajo de todas las instituciones relacionadas con el sector. Precisó que tiene que haber un brazo comercial que tiene que asumir en los ganaderos y también la industria, además de otro brazo político donde exista una política de Estado que aporte recursos y fortalezca al Servicio Nacional de Salud Animal. Yo creo que es un momento propicio para el sector ganadero, si bien es cierto, para el sector también industrial, si bien es cierto estamos iniciando, veo una gran oportunidad siempre y cuando, hay varios interactores que tienen que ver muchísimo con esto, verlo, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, creo que es una oportunidad, estamos iniciando, estamos iniciando, tenemos mucho caminado, pero falta la parte más, partes difíciles, cual es, tiene que haber un brazo comercial que tenemos que asumir nosotros los ganaderos con la industria y tiene que haber otro brazo político que tiene que asumir una política de Estado, tiene que haber recursos por parte del Estado y fortalecer a Senasa. Mena también mencionó que se tienen debilidades que se deben analizar. Tenemos tres debilidades en este momento, la primera, el productor, el pequeño y mediano productor ganadero costarricense, ese es uno, y dos, el segundo, es la debilidad que en este momento tienen los laboratorios, toda la parte de laboratorios de Senasa, tiene que haber recursos, tiene que haber más personal, tiene que modificarse en algunas cosas y tiene que también por parte del gobierno, la parte del gobierno, el gobierno tiene que asumir un rol más prepotente en esto, pero es una oportunidad, creo que lo vamos a lograr, estamos iniciando, se ha hecho mucho con recursos internacionales, pero ocupamos que el Estado costarricense asuma más el rol de frente en esto. Se espera que el país pronto cumpla con todos los requerimientos para exportar carne a la Unión Europea. Gracias.